Hoy tengo una tienda de Lidl Espechot y una pistola de Nerf, o no sé de qué marca. Y la tienda de Lidl Espechot sí la tengo, pero es que nos vamos a ir a casa de nuestra abuelita o mamita, como le decimos, y pues ya la puse en una bolsa. Bueno, ahorita voy a hacer otro video de esto, y el video se llamará Juguetes de Lidl Espechot.